Música 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 Sube, 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 al álbum que tengo ya vos y de todas las guayabas le bajan las madres más duras Sube, 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 al álbum que tengo ya vos y de todas las guayabas le bajan las madres más duras Sube, 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 al álbum que tengo ya vos y de todas las guayabas le bajan las madres más duras y de todas las guayabas le bajan las madres más duras y de todas las guayabas le bajan las madres más duras Y yo vine a ver y aplaudí a todos mis queridos Me dije que no sé tu marido, que te adoro mi amor Ella me dijo que se acercaré, que soñaba mi corazón Y yo vine a ver y aplaudí a todos mis queridos Con un beso y elmo de amor, te he pegado a mi corazón Que yo quiero, que yo quiero, que ella es mi ilusión Marí María María Elena, Marí María de la Morena Marí María María Elena, Marí María de la Morena Marí María 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!